Son emprendimientos globales dentro del mercado hispanohablante si es tal cual el primero de champion tv que ya llevamos empezamos en internet por la señal online ahora lo tenemos en cable ya en colombia están 15 ciudades nació como un proyecto local pero ya en este momento tenemos producciones como para americanos suramericanos de todos los deportes lo llamo que es el canal alternativo porque tiene de todos los deportes de todas las categorías de todos los géneros porque el espíritu de champion tv el canal de los campeones de llama es ayudar y visibilizar todo ese trabajo que hacen los muchachos en todo el mundo que no es un secreto que la mayoría de los grandes deportistas vienen de suburbios vienen de sociedades muy fracturadas entonces toca visibilizarlo para alejarlos de la droga alejarlos de los pan de las pandillas porque eso ya es en todo el mundo como lo digo el segundo emprendimiento es cambalache es algo que nació muy del pueblo es para el pueblo sigue siendo el pueblo como clasificados pero es un canal de servicios es un canal catalogado de servicios donde tiene clasificados donde tiene la compra y venta la renta todo esto que se trabaja en todo el mundo si algo que no pierde vigencia en cualquier medio del mundo en cualquier sociedad comprar y vender la casa comprar y vender el carro rentar el apartamento o en fin como lo quieran llamar pero también viene con el servicio ahora con el coronavirus precisamente el programa esta mañana le dije bueno cuente que lo que está pasando sé que hay muchas redes sé que hay mucha gente vinculada con esto pero hay que hacerlo para que tenga impacto en cada en cada persona que ve estos mensajes y el tercer emprendimiento es un emprendimiento es un canal musical 24 horas de gospel gospel es la música espiritual algún día hablaba con un programador de un cable muy grande le decía mire ustedes tienen htv tienen tv hay muchos canales por qué no abrirle un espacio en las parrillas para que tengan oración con son tv bueno yo también en la duda porque mucha gente está en sus casas obligatoriamente o porque la mandaron a través de la casa o porque perdieron sus empleos entonces que están haciendo se ha creado al contrario es un boom de entretenimiento vemos a todas nuestras familias y amigos haciendo facebook live por instagram por tic tac por tic tac perdón por todas estas redes haciendo todos los días por youtube los ven bailando cantando cocinando o sea que somos una industria culturalmente de entretenimiento ahí está en lo que nosotros hagamos por eso estoy aprovechando para mover los emprendimiento como generador de contenidos tengo también otros pequeños en los cuales estamos generando para entregarle a todas las personas esta opción de ver buenos contenidos porque no es coger una cámara y hacer tres cosas respetable bueno el que hace tres cosas es porque la verdad lo hace porque no tiene como que tiene que hacer algo en los primeros días ya después van a estar entretenimiento de verdad y por eso estamos buscando nuevos productos los primeros días